¡Vamos! ¡El enemigo controla B! ¡El enemigo está tomando C! ¡Anton controlado! ¡Tenemos más potencia de fuego! ¡Capturamos Bertan! ¡Obtenemos Bertan! ¡Capturamos Bertan! ¡Capturamos Bertan! ¡Capturamos! ¡El enemigo en Anton! ¡El enemigo está capturando Anton! ¡El enemigo está tomando A! ¡Han tomado Kasser! ¡Contraataque! ¡¡Vamos C! ¡Centralamos todos los objetivos! ¡El enemigo está tomando B! ¡El enemigo está tomando A! ¡Hemos perdido B! ¡Enemigo de Nanton! ¡Nanton está en apuro! ¡Damos refuerzo! ¡Están en el buque! ¡Berta es nuestro! ¡Tenemos el objetivo, Berta! ¡El enemigo está tomando B! ¡Avión de reconocimiento en el aire! ¡No! ¡No! ¡Unbeschazos! ¡Avión de reconocimiento en el aire! ¡Alto Berta! ¡Berta está en apuro! ¡El enemigo está capturando Cácer! ¡Anton es nuestro! ¡Hemos perdido Cácer! ¡Aeronave de reconocimiento enemiga en el aire! ¡Aeronave de reconocimiento enemiga en el aire! ¡Paquete de ayuda lanzado! ¡Protejan la zona! ¡Hemos perdido Cácer! ¡Aversión de conocimiento en el aire! ¡Aversión de reconocimiento enemiga en el aire! ¡Aversión de reconozco! ¡Vamos Cácer! ¡Mierda! ¡Mierda, controlamos! ¡Mierda, controlamos! ¡Cobuses de mortero en curso para barrer la zona! ¡El enemigo está capturando! ¡El enemigo está tomando A! ¡Hemos perdido, Anton! ¡El enemigo está tomando B! ¡Va a ser controlado! ¡El enemigo está capturando Cáser! ¡Berta está en apuro! ¡Capturamos Berta! ¡Han lanzado una bomba! ¡A cubierto! ¡Bien eso! ¡Vamos a por el siguiente avance! ¡Mierda! ¡Mierda! ¡Cobищadero! ¡Primiento! ¡Necesfue a marcha y tomen su posición! ¡Ehmigos en camino! ¡El enemigo tiene casa! ¡Amanda, capturado! ¡Dervamos la iniciativa! ¡No te levamos! ¡Arって! ¡Nave de región! ¡Viento A, espera de orden! ¡Capturamos Berta! Atención de recorrimiento buscando objetivos. Parmullería lista y a la espera de coordenados. ¡Vuelo de reconocimiento finalizado! ¡El enemigo está capturando Verga! ¡El enemigo está capturando Anton! ¡Ataque total! ¡Zona del objetivo fijada! ¡Hemos perdido B! Atención de recorrimiento buscando objetivos. ¡Vamos B! ¡Paquete de ayuda lanzado! ¡Protejan la zona! ¡El enemigo está capturando Anton! ¡Contulamos todos los objetivos! ¡Tengan la posición! ¡Toma Fritz X lista! ¡El enemigo está tomando C! ¡El enemigo está capturando Caser! ¡Buses de mortero en curso para barrer la zona! ¡Obtenemos Anton! ¡Se han atrincherado en el búnker! ¡Comba Fritz X lanzada! ¡El enemigo en Berga! ¡Pedemos el objetivo Caser! ¡Pedemos el objetivo Caser! ¡Bless de mortero en marzo! El enemigo está apurando Berta El enemigo está tomando B Los paracaidistas despierten Han lanzado una bomba ¡Acierto! ¡Veremos el objetivo de Berta! ¡Aberta está en apuros! ¡Aberta está en apuros! ¡Necesitamos refuerzo! ¡Aberta está en apuros! ¡Artillería enemiga! ¡Acierto! ¡Han tomado chases contra ataque! ¡Fuego de artillería! ¡Posición del objetivo confirmada! ¡No se está en el avión! ¡Para que existas enemigos en el cielo! ¡El enemigo están apurados cerca! ¡Artillería enemiga! ¡A tu viento! ¡Lo hemos perdido! ¡Han tomado! ¡Fuego de artillería! ¡Suscríbete! ¡Gracias! Gracias.